17. Sebastián Eguro, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Martín. Muy bien, un gusto para nosotros poder charlar contigo. Había muchos temas que eran interesantes. Perdón porque vamos a arrancar con algunas cosas de un pasado reciente. Entiendo que siempre es lo importante lo del presente. En el momento ya tiene un nuevo técnico, pero hay algunas cosas que está buena que preguntártelas en este momento a vos. Si bien la Sarte ya arrancó el ciclo, te vamos a preguntar algunas cosas de estos primeros entrenamientos. La semana pasada fue un día en el que la verdad que estuviste a pura reunión. Contame qué los llevó a elegir a la Sarte sobre otras opciones que manejaban. ¿Por qué la Sarte? Bueno, Martín, lo primero es un entrenador que está muy identificado con Nacional y además con un Nacional exitoso en cuanto a... Martín es uno de los entrenadores que es tricampeón uruguayo con un pasado como futbolista también exitoso. Particularmente yo tengo el conocimiento para haber pertenecido durante muchos años al cuerpo técnico de Martín. Pero además el conocimiento que tiene el club para con él, ¿no? Sobre todo las fortalezas que tiene en cuanto a su liderazgo, un montón de conocimiento que tiene con el fútbol uruguayo importante, que no es menor, sobre todo a mitad de temporada. Y eso a su vez descartaba sobre todo a entrenadores extranjeros porque no creíamos que fuera el momento. Entonces todo lo que tenía que ver con el conocimiento del fútbol uruguayo, del club y lo que Nacional necesita era importante. Por eso cuando pensamos en entrenadores tenían que tener ese perfil. Y bueno, Martín cerraba por muchos lugares. Incluso que no estuviera con trabajo también tenía que ver. Y particularmente algo de lo que es la conversación primaria que tuve con Martín para ver cómo era su situación, que es lo que él quería. Porque allí sí yo sabía de antemano que él había tenido ofertas para ir al exterior, de México, de Perú, de Argentina, de algún otro lugar, y él las había rechazado. Y tenían que ver con las ganas. Y honestamente me lo dijo muy claramente y creo que se lo manifestó a ustedes cada vez que se lo preguntaron. Pero a él lo único que lo movilizaba hoy era Nacional. Era la posibilidad de dirigir Nacional. Los entrenadores tienen, sobre todo, entrenadores me parece a mí con la carrera que tiene Martín, situaciones especiales que no los moviliza por el tema económico, sino por lo que les genera internamente. Y bueno, Nacional a él sí lo moviliza de ese lugar y lo vi con la energía necesaria y la que se necesita para encargar este momento. Así que eso fue, en resumen, el porqué de Martín y su cuerpo técnico. Muy bien. ¿Cómo te fue con Medina? Porque una de las primeras opciones que manejaste fue charlar con el cacique Medina. Y hubo, capaz que la información me la cantaron errada, como que hubo un día que estaba cerca de, vos sentías que estaba cerca de poder cerrarlo, y de repente dijo que no. ¿Qué es lo que pasó? ¿Hasta dónde llegaron a hablar del futuro y su posible llegada nacional? Mirá, Martín, con esto voy a ser súper claro, porque además de todo estoy hablando de una persona a la cual le tengo un cariño enorme, porque nosotros fuimos compañeros, fuimos muchísimas cosas juntos y tenemos una amistad. El cacique fue muy claro conmigo cuando nosotros nos juntamos a hablar en la casa. El mayor impedimento que tenía era su relación con el chino y algo que tiene que ver con lo personal, con una decisión personal, pero que además tiene que ver con el tema de valores que él maneja, y en lo cual es la línea con la que uno no puede traspasar, Martín, porque ahí no tiene que ver con el convencimiento ni del proyecto, ni de contrataciones, ni de desafíos, sino que tenía que ver algo con una situación particular, que era que el que se estaba haciendo era el chino, así de fácil. Obviamente que por mi manera de ser y por la de él, las cinco horas que estuvimos conversando, obviamente que hablamos de nacional, obviamente que hablamos del futuro que teníamos, pero siempre llegábamos al mismo lugar, o él llegaba al mismo lugar que tenía que ver con su relación con el chino y que él sentía que esto no se lo permitía. Él, de todas maneras, por la importancia que tenía nacional, me pidió un tiempo de reflexión, de poder pensarlo. Sé que él además tuvo una charla con el chino, donde también el chino le manifestó, pero fue más fuerte lo que él sentía. Yo lo sentí sumamente honesto, lo que yo pedía al club por un tema de respeto y que no tenía que ver con un convencimiento, te vuelvo a repetir, desde el proyecto deportivo, desde las incorporaciones, de los desafíos que tenemos para adelante, sino que era algo que casi que tenía que conversar consigo mismo. Lo tenía que decidir él, porque era una cuestión que nos sobrepasaba todo. Yo le pedí a todo el mundo, por la amistad que tengo con él y por la importancia que tiene, que nosotros no lo invadiéramos y que tuviera ese espacio para poder decidir, porque era importante y fueron ese día y medio, casi dos días, que nosotros nos tomamos con él y al final la decisión fue la que fue y nosotros se la respetamos, porque vuelvo a repetir, uno no puede convencer a una persona que tiene la convicción en cuanto a valores que no las puede cambiar a partir de lo que le diga el otro. Y bueno, para mí fue respetable y fue lo que pasó. ¿Pero por qué en algún momento pensaste que podía haber un sí? Porque sé la importancia que tiene para el cacique nacional, porque entiendo que también, o entendía en ese momento, que incluso el chino, para él y su amigo iba a haber un mensaje de que iba a estar todo bien, incluso fue así, pero bueno, lo otro terminó siendo más fuerte y para mí el tema quedó laudado de ahí. Alexandre es un entrenador que en algún momento va a volver a decir nacional porque él está totalmente identificado con el club, por lo que hizo también, por su trabajo y porque es un grandísimo entrenador, obviamente. Y quiero dejar claro que este procedimiento se lo dejé claro a Martín por el tipo de persona que es y porque se merecía que tuviera claras las cartas como habían sido, porque nosotros después teníamos que convivir y no queríamos ninguna cosa rara. Voy con más temas, ya más de este presente. Está trabajando la Sarte. ¿Cómo definirías a lo que quiere jugar la Sarte en este nuevo ciclo? Mirá, Martín, él y su cuerpo técnico recién están llegando, conocen muy bien lo que es el plantel, hemos estado intercambiando, sobre todo en estos días, un poco la evaluación de lo que nosotros llegamos a conformar en cuanto a los futbolistas, a lo que han hecho, a lo que han hecho bien, que también Martín eso lo ha resaltado, de lo que ha hecho bien el equipo en cuanto a la valentía de ir hacia adelante. Y bueno, después los entrenadores bien ven particularidades de los equipos, todavía creo que es muy prematuro para ver como Martín, Martín obviamente que que ha pasado han pasado muchos años en su carrera y ha tenido ciertas ciertas características y que sobre todo tienen que ver mucho con la solidez que tenga que tener el equipo desde la fase defensiva hasta también la velocidad que quiere él para que el equipo sea en la parte defensiva. Esto te lo hablo por el conocimiento que tengo de Martín y porque además creo que él tiene los futbolistas adecuados para poderlo llevar adelante. Más allá de que de que nosotros vamos a trabajar esta semana para para la evaluación del plantel y que incorporaciones nosotros vamos a hacer para para la segunda mitad del año. Pero así a modo de a grosso modo te digo que hay particularidades de Martín que que calzan justo con el equipo que nosotros creemos. Bien, hablaste de las incorporaciones y la gente ya empieza a hablar sobre esto. ¿Tienen alguna incorporación? Vos sabés lo que es pesado y lo que no es pesado en el mundo nacional. ¿Alguna incorporación pesada a la vista? Y bueno Martín sí, a mi modo de ver sí, pero son cosas que a mí no hay algo que no me gusta para nada que es hacer publicidad al trabajo. La mejor publicidad que tiene el trabajo es cuando termina y da resultados. De antemano yo intento por hace poco tiempo que estoy acá pero lo he pensado toda mi vida. Cuando uno labura lo único que tiene que hacer es laburar y no manifestar nada más. El laburo después se ve con el resultado y no hablo con el resultado en mi caso que tenga que ver únicamente con la pelota entra o sale sino con el laburo que nosotros tenemos que hacer con Sebastián para incorporar para intentar llegar a a veces a lugares donde uno piensa que no puede pero hay que intentarlo y cuando se acerca o cuando nos acercamos o no lo que tenemos que tener es la calma para que las cosas estén realmente confirmadas y después comunicarlas como se ve pero de antemano es trabajar 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 y aunque las cosas puedan ir a veces por un camino que uno piensa que no seguir hasta que realmente están felicitadas para bien o para mal hay que laburar hasta el final y eso es lo que estamos haciendo ya hace tiempo mirá que yo me acuerdo clarito nosotros terminamos la primera semana de febrero el periodo de pases y nuestras primeras dos semanas con la gente de scouting con el cuerpo técnico y con Sebastián fue planificar cuáles eran las términos de contrato qué situaciones nosotros pensábamos que no la habíamos cubierto como deseábamos o que íbamos a tener posibilidades para incorporar y en eso empezamos a trabajar desde febrero obviamente que en el camino hubo tres torneos que estuvimos compitiendo porque hasta de la Copa Uruguay y en adelante nosotros estuvimos compitiendo y la vorágine te lleva pero bueno el trabajo nuestro diario es estar encima de los futbolistas que nosotros creemos que podemos tener y trabajar ahora dijiste que hay alguna incorporación que vos crees a tu modo de ver es pesada que está por cerrarse Nacional sobre este tema sobre esta incorporación ya veo que no lo vas a nombrar y no voy a insistir en preguntarte quién por más que me genera curiosidad pero digo esta incorporación la tienen a punto o todavía la tienen que negociar no, estamos trabajando Martín de verdad y mirá que vos sabés porque no, no, no porque estamos trabajando además siempre en todos y más allá de la pesada o la no pesada o el futbolista que sea el respeto por lo general tiene que ver con los futbolistas que están por las instituciones que puedan llegar a estar involucradas por los futbolistas por los representantes que laburan también hay un tema que tiene que ver con cuanto uno menos diga y no es mentir sino uno menos diga y que la comunicación salga cuando tiene que salir es lo mejor para todos entiendo porque es el laburo y es lo que tiene que hacer y está perfecto pero yo siempre lo respeto a ustedes y entiendo que me respetan a mí que si mi laburo no sale y yo hablo de más termino en un lugar donde hay muchísimos internacionales que se genera una ilusión y jugar con eso es jodido y complicado bien temas renovaciones ¿Báez tiene contrato con Nacional o tiene que hacer una extensión ahora? no te escuché Gabriel Báez ¿tiene que hacer una extensión en el contrato o no? sí sí, sí no con Gabriel lo que nosotros porque incluso nosotros hicimos una presentación nosotros con Gabriel teníamos todos los acordados y para tener una extensión hasta el final de 2025 quedaban unos flequitos que nosotros allá terminamos que tenían que ver con la cláusula de rescisión y la no posibilidad de salir en este mercado que bueno que por suerte terminamos y que la extensión de Gaby está cerrada está en el término de los términos que los dos nos planteamos las dos partes incluso también un poco lo que te digo de que Gaby este año va a estar con nosotros porque no hay la cláusula de salida empieza a cumplirse a partir de diciembre y nosotros cubrimos una zona que creemos importante con un futbolista que además no ha dado no ha dado rendimiento y nosotros queríamos asegurarnos por este año que ya lo teníamos cubierto pero sobre todo el año el año que viene también porque es un futbolista que es importante para el club que ha dado rendimiento y que bueno en el día de ayer y estos flicos que quedaban terminaron de concretarse Sebastián yo creo que es una realidad que muchas veces nosotros cuando opinamos digo nosotros los periodistas y me pongo primero en la lista a veces podemos opinar en base a información distorsionada o podemos opinar en base a información desordenada a mí no me pareció muy natural la manera en la que por lo menos se fue informando la cronología del armado del cuerpo técnico de la Sarte vos sos protagonista en este sentido y sos el que en definitiva tiene la información certera fue normal fue natural fueron directamente por la Sarte primero fueron por el profe Tulbóvich el hecho de la incorporación de Victorino y de Conde fue todo natural o fue con un orden diferente al que se da habitualmente mira yo te explico la situación ahí Oscar buen día buen día el que arma el cuerpo técnico es Martín de la Sarte Martín tenía algo que no estaba en el país y lo que en un momento yo hice fue intentar gestionar lo que él me pidió que gestionara que tenía que ver con la realización de los contratos de los integrantes del cuerpo técnico para conformarlo y que cuando ahí llegara estuviera todo cerrado obviamente que ahí eran bastantes personas y toma el tiempo que toma yo si vos me preguntás a mí yo creo que esos días nosotros no tuvimos ninguna comunicación o sea que de mi parte no hubo ninguna comunicación errada ni te mentí en absolutamente nada ni dejé de decir nada porque no no estuve yo lo que tuve la labor era de sobre la decisión de Martín de quién iba a ser su cuerpo técnico y él no estaba en el país gestionar todo lo que tenía que ver con la conformación y la parte contractual que la teníamos que solucionar y hoy estamos felices con el cuerpo técnico que nosotros tenemos porque creo que es un cuerpo técnico completo no únicamente por la identificación que es muy importante con Nacional y gente exitosa sino también por las capacidades que tiene entonces realmente yo me quedé feliz yo creo que tanto las negociaciones como la conformación fueron saludables ninguna situación fue nada estresante para nada sí los días porque obviamente yo quería que el día que Martín llegara a Montevideo estuviera todo solucionado y que lo único que pensara cuando pisara el aeropuerto era en el equipo cómo iba a ser su primer entrenamiento y las cosas que teníamos que realizar esos días pero yo creo que fue por los ámbitos normales gente que además toda quiere estar en Nacional quería y quiere estar en Nacional eso es fundamental más información te quiero preguntar Galeano renueva o no renueva bueno en eso estamos la intención nuestra es que sí la intención de él también obviamente estamos intentando con su representante y con él ver el tema de la duración de nada la conformación de un contrato para que él para que él pueda quedarse en el club nosotros ya lo veníamos trabajando obviamente que es un futbolista que explotó este año en cuanto a su rendimiento y a nivel internacional también que obviamente hay otros equipos que puedan estar interesados y nosotros hemos tenido la prioridad y en eso estamos estamos negociando yo soy optimista que sí el futbolista también así que bueno estamos en eso la situación de Franco Romero está por resolverse o no? bueno con Franco también empezamos a no yo particularmente pero sí con 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 para ver la situación y cómo podemos lo mismo progresar porque de ambas partes estamos en la este con la intención de que el futbolista renueve y bueno en eso en eso estamos también Carneiro más allá que tiene contrato hay mucho rumor sobre una posibilidad de salida ¿es real o no? ¿qué te dijo Bentancur? no nosotros no con él no incluso lo preguntamos y no hay posibilidades de salida ahora por lo menos a ver no hay posibilidades reales de salida en la cual nosotros tengamos que estar en un estado de emergencia para buscar una opción obviamente que en todas las posiciones Martín nosotros tenemos alternativas porque uno nunca sabe cuando vienen y se rompen el mercado viene y se parte al medio por decir una manera y la oferta termina siendo como decir rechazable en eso nosotros tenemos pero por Carneiro un ofrecimiento en el cual haya un acercamiento para que el futbolista se vaya no no hay y además el futbolista con contrato que hasta el 2025 con posibilidad de salida sí pero que realmente no hemos tenido nada y nosotros de ese lugar estamos tranquilos el año pasado se habló mucho del arco el nacional va por un arquero nuevamente o no 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 nosotros estamos tranquilos tanto con 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 Gia como con Nacho y de León también nosotros creo que tenemos ahí estamos cubiertos Nacho es un arquero extraordinario que está en una etapa de crecimiento en la cual cualquier error que él pueda tener va a ser seguramente parte del crecimiento natural de un futbolista joven es una personalidad importante y fuerte lo que lo hace todavía más robusto en cuanto a a la consolidación que vaya a tener y además porque le da continua pelea a Mejía para que su rendimiento esté alto nosotros estamos sumamente conformes Luis era un tipo que nosotros sabíamos que se ponía la camiseta nacional y rendía ha tenido rendimientos muy menos es un arquero de selección que hoy está compitiendo por suerte para él y nosotros con alegría en la Copa América porque es una experiencia extraordinaria y nosotros de ese lugar estamos tranquilos si llega a haber algún movimiento obviamente como todo vuelvo a repetir estamos cubiertos pero de posibilidades de salida de los arqueros no tenemos ninguna y además estamos cubiertos por ahí Freddy Martínez y Haller van a buscar más minutos a préstamo o no no mirá les cuento un poco para que las respuestas vayan si no van a sentir que no les voy a responder nada nosotros tenemos previsto para hoy mañana y para hoy mañana hoy estamos viernes jueves sí perdón una evaluación un poquito más profunda de cada uno de los futbolistas con el cuerpo técnico para tener una real situación de cada uno y a nivel general por dónde tirar qué quiere decir por dónde tirar es decir bueno dónde el nuevo cuerpo técnico cree que sí o sí hay que reforzar en qué lugares nosotros podríamos pensar en alguna salida o no pero toda respuesta que yo le vaya a dar hoy no va a ser sólida porque nosotros tenemos dos reuniones con el cuerpo técnico hoy y mañana para empezar a delinear eso y nosotros también pasar del feedback de lo que nosotros vimos qué pensamos y por dónde nosotros creemos que tenemos que ir pero indefectiblemente esto tiene que estar de acuerdo con el cuerpo técnico como lo hicimos anteriormente con Álvaro y el resto Sebastián gracias por el tiempo que nos diste en la mañana un abrazo grande mucha suerte bueno un abrazo grande para ustedes que tengan buen día gracias Sebastián Egur en el manager general de Nacional muchas respuestas